La marcha por el respeto, la reivindicación y la dignidad de nuestro ejército mexicano. Hago un llamado a nuestro Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, que accione a favor de nuestro ejército mexicano. Hombres y mujeres nacidos del pueblo, que le han brindado su lealtad y respeto, que son una figura importante en nuestro país. Si el ejército es respetado, México tendrá un estado de paz, de tranquilidad. Actualmente hombres y mujeres salimos a las calles de todo el país con miedo, porque si al ejército se le está agrediendo, ¿qué podemos esperar nosotros, simples pueblos? Nuestro ejército debe ser dignificado en todo nuestro país, en todo nuestro territorio mexicano. México, de rodillas ante su ejército, este día 12 de marzo, importante para todos los mexicanos, porque vamos a dignificar, a apoyar y a exigir el respeto para nuestro ejército mexicano y la fuerza aérea. Aquí estamos ejército, porque ustedes en las buenas, en las malas y en las peores están con los mexicanos y han sido ignorados desafortunadamente, pero aquí pocos, muchos, estamos con ustedes. Amigos, soldados, desde el más bajo hasta el más alto nivel, merecen respeto, porque son leales al jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México. Y esa lealtad ustedes la aprenden y la demuestran día con día. Aquí estamos, en solidaridad con ustedes, empatía con el ejército mexicano. ¡Viva nuestras Fuerzas Armadas! ¡Viva! Soldado, amigo, el pueblo está contigo. 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 Que nos ayude también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que apoye al ejército mexicano. Él los representa dignamente y que sea de esa manera, que se trate a nuestro ejército mexicano. ¡Oh, pueblo mexicano! Todos deberíamos estar aquí esta mañana apoyando a los hombres y mujeres de verde que dan todo, todo por la patria. Abandonan a sus familias, a sus hijos. ¡Cuántas madres se sufren porque sus hijos están incomunicados! Apoyando a México, porque así hicieron de corazón y de honor. Por eso queremos justicia, respeto y dignidad para nuestra Secretaría de la Defensa Nacional y todos sus miembros. Muchas gracias por estar esta mañana. Y bien, estas son las palabras realmente muy emotivas que surgen de la inconformidad, de la indignación de parte del pueblo de México que respalda la labor de sus fuerzas armadas. ¡Justicia! ¡Justicia! Hasta aquí termina el protocolo del apoyo. Gracias a todos por haber estado aquí. Esta presencia pacífica en apoyo a nuestros soldados del ejército mexicano. Gracias a todos. ¡Aplausos! Y así es como también nosotros llegamos al final de esta transmisión en vivo. Muchas gracias a todos ustedes que están apoyando en línea, que están viendo esta transmisión. Por favor, compártanla y que este mensaje llegue a todo el pueblo de México. ¡Aplausos! ¡Aplausos!